En el día de tu cumpleaños, el abuelo Cándido Largotain te viene a felicitar. Que Dios te bendiga mucho, y aquí está en las mañanitas más finas del mundo. Y dice así... El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. Las vacas no dieron leche, y lloraron los cavernarios. Perdona lo mal cantado, y también lo mal habido. Si no te trajimos nada, es que estamos bien amolados. Hay bien el chupacabras, y el hombre lobo también. Ya se despertó la momia, y te va a jalar los pies. Sapo verde eres tú, sapo verde eres tú, sapo verde y con ranas, sapo verde eres tú. Que llegues a los cien años, que llegues a los cien años, que llegues a los cien años. Con peli y con dientes también, con peli y dientes también, con peli y dientes también. Ahí vienen los sopilotes, escóndete y no te asomes. Ahí vienen los sopilotes, porque te quieren comer. Y dicen mis muchachitos, mis nietecitos, ¡Felicidades! ¡Alabío, alabao, alabim bomba! ¡El del santo, el del cumpleaños, viejo está!